Es un largo sendero que debo seguir Es mi trozo de tierra que de construir Señor dame tu mano para caminar Pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás Caminaré, tu me das la luz Caminaré, tu me das la fe Caminaré, tu me das amor Caminaré, tu me das la luz Caminaré, tu me das la fe Caminaré, tu me das amor Caminaré Ave María Purísima Sin pecado original concedido En esta tarde hermanos Seguiremos en oración Estamos en continua oración Por todos nosotros, por ustedes Por todos los que en esta hora necesitan una oración Por todos los enfermos Pero nosotros aquí seguimos en oración En especial por nuestro padre Joel Javier Escalante Pedimos por todos los enfermos Incluyéndolo a él Por todas sus necesidades que en esta hora Están depositando en el corazón de la Santísima Virgen María Para que ella sea nuestra intercesora en esta tarde de oración Le pedimos que se unan a nuestras oraciones Por nuestras peticiones y por las que cada uno de ustedes tenga en su corazón Seguimos con las oraciones ante el Sagrario Y ante nuestra Santísima Virgen María de Jerusalén Frente a su reliquia del velo Estamos desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y decimos todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En esta primera parte Le ofreceremos al Padre Eterno El Santo Viacrucis Seguiremos con el Rosario de Liberación Y continuamos con el rezo del Santo Rosario de la Santísima Virgen María Y decimos al nuestro Padre Eterno Señor Dios Padre Misericordioso Queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón Rogando también por nuestros hermanos Los demás hombres y por el mundo entero Por las faltas de respeto a tu Santo Nombre Y a las cosas santas Y por la ignorancia religiosa Perdón Señor Piedad Invocamos al Espíritu Santo para que sea Él también que nos guíe Que nos dé sabiduría y luz en esta oración Para que el Padre Eterno en el nombre de su Hijo Jesús Atienda nuestras oraciones Que por fe sabemos que la está escuchando Y nos está dando a conocer que Él es nuestro Padre Y le decimos Ven Creador Espíritu de los tuyos La mente a visitar A encender en tu amor los corazones Que de la nada te gustó crear Tú que eres gran consolador Y don altísimo de Dios Fuente viva y amor Y fuego ardiente Y espíritu de unción Tan generoso en dádivas Tú, poder de la diestra paternal Tú, promesa magnífica del Padre Que el torpe labio vienes a soltar Con tu luz iluminas los sentidos Los afectos inflama con tu amor Con tu fuerza invencible Fortifica la corpórea flaqueza y corrupción Lejos expulsa al pérfido enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú nuestro guía Toda culpa logremos evitar Denos tu influjo conocer al Padre Denos también al Hijo conocer Y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer A Dios Padre alabanzas, honor y gloria Con el Hijo que un día resucitó Y a ti abogado y consuelo del cristiano Por los siglos se rinda admiración Amén A la Santísima Virgen María Elevamos nuestra oración también Para que nos acompañe Para que en esta hora sea Nuestra mayor intercesora ante el trono celestial Por nuestras intenciones Por la salud del mundo Por la salud de todos los que en esta hora Necesita que el Padre pase su mano sanadora Donde están ellos Y en especial por el Padre Joel Javier Escalante Y le decimos Virgen María de Jerusalén Madre del verdadero camino hacia el Padre Te ofrecemos este santo viacrucis Y te pedimos que nos des El fortalecimiento espiritual Para acompañar a tu Hijo y a ti En esta vía dolorosa al Calvario Donde tu Hijo Jesús venció la muerte Por amor a nosotros Ayúdanos a ser fieles Perseverantes en la fe Y en el compromiso de caminar contigo Reviviendo aquellas horas amargas Que tu Hijo Obedeciendo la voluntad de su Padre Pasó en este mundo Madre nuestra Intercede por las familias del mundo entero Por las de Venezuela Y especialmente por las de nuestro Estado Tachira Para que la Santísima Trinidad Sea el centro de cada hogar Llenándolos de bendiciones, luz y paz Ayúdanos a restituir en nuestro corazón El concepto de familia Como base de la sociedad Ilumínanos para recuperar los valores morales Sociales y espirituales Guíanos con tu bondad Para dar ejemplo de amor y unidad De esta manera educar a nuestros hijos Como verdaderos cristianos Los verdaderos herederos del reino de Cristo Virgen Santísima Nos postramos a tus pies Recíbenos en tu inmaculado corazón Y lleva nuestras plegarias a tu Hijo Jesús Para que Él haga su santa voluntad En este momento Escucha dulce madre El clamor de nuestros corazones En cada estación de la pasión de tu Hijo Seguros de que escuchas nuestras súplicas Y las llevas a Jesús Llénanos con tu gracia En el recorrido de este santo viacrucis Amén Padre eterno Te ofrezco la dolorosa pasión de Jesús Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu santa cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su santísima madre Oh Jesús Que no juzguemos a nadie Para que el Padre del cielo No nos juzgue a nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu condena a muerte Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu sentencia injusta Perdón Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Segunda estación Jesús lleva la cruz a cuestas Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Que sepamos nosotros cargar con nuestra cruz Como tú lo hiciste Aceptándola como tú la aceptaste Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Por la cruz que le fue cargada Sobre sus espaldas Ten misericordia de nosotros Y del Padre Javier Y del mundo entero Por tu cruz y tus clavos Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Danos tu fuerza Para que en cada caída Podamos levantarnos Y seguir Caminando al Padre Amén Padre nuestro Que está en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios de San de María Llena en tu gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por su primera caída Ten misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo Entero Por tu Primera Caída Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Cuarta estación Encuentro de Jesús con su madre Te adoramos a Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Que aprendamos a aceptar nuestros sufrimientos Como tu madre aceptó los suyos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por las lágrimas de su Madre que vino a su encuentro Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu querida madre Perdón Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Quinta estación Jesús es ayudado por el sirineo a llevar la cruz Te adoramos Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Rediviste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Que nosotros ayudemos a los demás Sin medir cuánto nos cuesta hacerlo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Que nosotros ayudemos a los demás Sin medir cuánto nos cuesta hacerlo Amén Amén Por tu angustiosa fatiga Por cuya causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu agonía en el huerto Perdón Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Haz que veamos las necesidades de los demás Y los auxiliemos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la compasión de la mujer Que le enjugó el rostro ensangrentado Ten misericordia de nosotros Y del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu sentencia injusta Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redelimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su santísima madre Oh Jesús Que el peso de nuestra cruz No nos brinda Que nuestras cariñas No nos separan de ti Amén Padre nuestro Que está en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágas el truco a los caras En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios es santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito a tu eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por su segunda caída Ten misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo Entero Por tu paciencia Inmensa Perdón Señor Piedad Si grandes Son mis culpas Mayor es tu bondad Mayor es tu bondad Si grandes Son mis culpas Mayor es tu bondad Octava estación Jesús Consuela a las hijas De Jerusalén Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su santísima Madre Oh Jesús Pide al Padre Para que por medio De tu sacrificio No recibamos El castigo Que merecemos Por nuestros pecados Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por las palabras Que él dirigió A las mujeres Que lo compadecían Ten misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo Entero Por tu gran inocencia Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su santísima madre Oh Jesús Perdona nuestros pecados Que tanto te hicieron sufrir Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por su tercera caída Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu humildad profunda Perdón Señor Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por su santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su santísima madre Oh Jesús Que fuiste el más humilde de todos Haz que nosotros seamos más humildes Como tú nos enseñaste Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la brasa de dolor Por la brasa de dolor Que presentaba su cuerpo Cuando fue desposado De sus vestiduras Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu pasión y muerte Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Un décima estación Jesús es clavado en la cruz Te adoramos Oh Cristo Te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Haz que nosotros Nos ofrezcamos a los demás Como tú lo hiciste por nosotros Amén Amén Padre nuestro Que está en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haz que tu bondad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios En la gracia Llena de tu gracia Que no es contigo Bendita tú 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 Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ten misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo Entero Por tu cruz Y tus clavos Perdón Señor Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décima segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su santísima madre Oh Jesús Oh Jesús Que por medio de tu pasión y tu muerte Podamos compartir la vida eterna contigo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón Como fuente de todos los bienes para nosotros Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu pasión y muerte Perdón Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décima tercera estación Jesús es bajado de la cruz Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Dulcísima Madre Por todos los sufrimientos que padeciste Ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre Cuando lo tenía muerto entre sus brazos A tal punto que aún hoy Llamamos a esa escena la piedad Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu Madre Santísima Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décima cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús, así como luego de morir resucitaste Haz que nosotros también resucitemos Y vayamos contigo al cielo Para estar en presencia del Padre Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu sagrada llaga Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Oraciones finales Oraciones finales Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Enviágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme A la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe por los siglos de los siglos Amén Te suplicamos Señor Que nos concedas Por intercesión de tu madre la Virgen Que cada vez que meditemos tu pasión Quede grabado en nuestra Con marca de actualidad constante Lo que tú has hecho por nosotros Y tus constantes beneficios Haz Señor Que nos acompañe Durante toda nuestra vida Un agradecimiento inmenso A tu bondad Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre me abandono en tus manos Haz de mí lo que tú quieras Todo lo que hagas en mí Te lo agradezco Estoy dispuesto a todo Todo lo acepto Con tal que tu voluntad Se haga en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Dios mío Pongo mi vida en tus manos Te la doy con todo el amor De mi corazón Te la doy con todo el amor De mi corazón Seguimos en oración En esta tarde Seguimos orándole al Padre Seguimos a los pies Del Sagrario Donde está nuestro Señor Donde está Jesús En la hostia consagrada Seguimos Con la oración Del Santo Rosario De liberación Por el Presbítero Javier Joel Escalante Rezamos Este Santo Rosario Escuchamos La Santa Eucaristía Y continuaremos Luego Con el rezo Del Santo Rosario La Santísima Virgen María Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Pedimos además En tu nombre A Dios Padre Que él envíe Al Espíritu Santo Derramando en nuestro corazón El don de proclamar Tu palabra Con mucha fe Y confianza Atrás del Rosario De la liberación Te pedimos Jesús Que con tu poder Se manifieste En nuestras vidas Y en la vida Del Padre Joel Javier Escalante Que tú realices Milagros Y prodigios A través de esta Poderosísima Oración De fe Que no es otra cosa Sino proclamación De tu palabra Amén Amén Y Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Padeció bajo el poder De Poncio Y de la tierra Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde aquí Ha de venir A nos dar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Señor Jesús Escucha nuestra oración Para que a través De este Santo Rosario De liberación Vayas liberando Y sanando Al Padre Joel Javier Escalante Fiel servidor tuyo Y sacerdote Para siempre A través de esta oración Y a través De repetir Tu Santo nombre Vayas liberándolo Y sanándolo Señor Dios de Israel De toda enfermedad Y de todo virus Porque al nombre De Jesús Todas rodillas Se dobla En el cielo En la tierra Y en los infiernos Y toda lengua Confiesa que Cristo Jesús Es el Señor Para gloria De Dios Padre Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Por el Señor Que murió en ti Libera al Padre Amén Amén Cruz Santa Cruz Santa Cruz Divina Cruz Divina Por el Señor Que murió en ti Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Y cosa mala Nunca llegue a él Amén Si Jesús Si Jesús libera al Padre Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Él quedará verdaderamente libre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad al Padre, Joel Javier Es Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Libera de todo mal, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Libéralo de todo mal, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Libéralo de todo mal, amén Tócalo Señor, sánalo Señor Ajoel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor Ajoel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor Ajoel Javier Con tu amor inmenso Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Él quedará verdaderamente libre Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Jesús, ten piedad del Padre Jesús, javier, 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 Javier Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, santo fuerte, 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 santo Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Él quedará verdaderamente libre Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel, Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Joel, Javier Escalante. Jesús, sana al Padre. Joel, Javier Escalante. Jesús, salva al Padre. Joel, Javier Escalante. Jesús, libera al Padre. Joel, Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Padre, Jóel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Padre, Jóel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Padre, Jóel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Tócalo Señor, sánalo Señor, a Jóel Javier, con tu amor inmenso. Tócalo Señor, sánalo Señor, a Jóel Javier, con tu amor inmenso. Tócalo Señor, sánalo Señor, a Jóel Javier, con tu amor inmenso. Si Jesús libera al Padre, Jóel Javier Escalante, Él quedará verdaderamente libre. Jesús, ten piedad del Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús sana al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús salva al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús libera al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús sana al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús salva al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús libera al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús sana al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús salva al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús libera al Padre, Jóel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre Jesús, sana al Padre Jesús, salva al Padre Jesús, libera al Padre Jesús, ten piedad del Padre Jesús, sana al Padre Jesús, salva al Padre Jesús, libera al Padre Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, santokook perdedor, destruyente, lrés Joseph y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, santo escortante, slá��i, y libéralo de todo mal, amén. Dios, santo Gao Javier escalante, 33, gálante, lrés Roberto y HTML yhingleto del malignoervo de todo mal, amén. Santo Dios, santo Lars�搞 глometer letero de todo mal, amén. inmenso. Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, él quedará verdaderamente libre. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, sana al Padre. Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Jesús libera al Padre. Jesús ten piedad del Padre. Jesús sana al Padre. Jesús salva al Padre. Jesús libera al Padre. Jesús ten piedad del Padre. Jesús sana al Padre. Jesús salva al Padre. Jesús libera al Padre. Jesús libera al Padre. Jesús ten piedad del Padre. Jesús sana al Padre. Jesús salva al Padre. Jesús libera al Padre. Jesús ten piedad del Padre. Jesús sana al Padre. Jesús salva al Padre. Jesús libera al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios. Santo Fuerte. Santo Inmortal. Libera al Padre. Jesús libera al Padre. Javier Escalante. Del maligno. Lucifer y Satanás. Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera Señor al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera Señor al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Tócalo Señor, sánalo Señor, a Joel Javier, con tu amor inmenso. Tócalo Señor, sánalo Señor, a Joel Javier, con tu amor inmenso. Tócalo Señor, sánalo Señor, a Joel Javier, con tu amor inmenso. Ofrezcamos la salve a la Santísima Virgen María por la salud de todos los enfermos del COVID, por los enfermos de otras dolencias, por el personal médico, por los que están a cargo de todos los enfermos, por los que están a cargo de los enfermos de este virus que azota a la humanidad en este momento. Para que la Santísima Virgen los proteja a ellos de todo mal y también de toda posible contaminación del mismo virus. Para que el Señor los libre a ellos también de todo mal y peligro. También por la salud del Padre Joel Javier Escalante. Y por todos los que están rezando en este momento, junto con nosotras, este momento de oración. Y le decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por las bendiciones que estás derramando sobre todos nosotros, sobre todos los enfermos, pero sobre todo sobre el Padre Javier Joel Escalante. Porque por fe sabemos que escucha nuestras oraciones y súplicas y le estás dando al Padre Joel Javier Escalante en este momento paz espiritual y mental, así como también la cura, la sanación, la liberación de todo virus y de toda enfermedad conocida o desconocida. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despedimos con la canción de Sáname, Señor, Sánalo, Señor. Escuchamos la Santa Eucaristía y volvemos con el Santo Rosario. Tócalo, Señor, Sánalo, Señor, Sánalo, Señor, Acoel, Javier, con tu amor inmenso. Tócalo, Señor, Sánalo, Señor, Sánalo, Señor, Acoel, Javier, con tu amor inmenso. Tócalo, Señor, Sánalo, Sánalo, Javier, con tu amor inmenso. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti, asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.